Hace unos días recibimos una gran noticia por parte de la calificadora internacional Fish Ratings, que nos otorgó la calificación crediticia de AA más METS, la más alta que ha tenido nuestro estado, oiganlo bien, desde hace 24 años. Este reconocimiento nos dice que las finanzas estatales están en buenas manos, que son confiables, que son estables y sostenibles. También nos dan la seguridad de que podemos seguir invirtiendo en el futuro de Puebla sin comprometer nuestra estabilidad financiera. Este logro no solo es un motivo de celebración, sino también un mensaje claro, que las finanzas del gobierno se llevan a cabo con disciplina y con gran responsabilidad. Esto genera condiciones de certeza financiera y administrativa que permite un ambiente de confianza en el gobierno y contribuye a la atracción de inversiones privadas. Puebla es un lugar seguro para invertir, crecer y prosperar. Además, la derrama económica generada por la inversión pública es fundamental para ello. Hemos hablado de los miles de millones de pesos que estamos invirtiendo en seguridad pública, lo que se invierte en campo, lo que se ha invertido en salud. Pero esto significa una derrama importantísima en el número de empleos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.